Estoy viendo algo que me obnubila, ¿no? Yo sabía que te iba a decir, hay un brillo que me hace cerrar los ojos, ¿viste? Como cuando el sol te incandila, incandila. Es un rayo, un rayo, es una luz. No lo sé, no lo sé, pensé que venía con espada, ¿eh? Está él, está el súper Goro de Oro, ¿eh? Bien, Goro en Polvo. Sí, señores. Goro en Polvo. Goro en Polvo, Goro en Polvo. Ha llegado Goro en Polvo. ¿Y por qué, Goro en Polvo? Porque te adelantamos lo que va a pasar. Hoy se anuncia él a hora 30. Nosotros te lo habíamos adelantado. Mirá acá en el tape. Goro en Polvo, ahí lo ha adelantado. El gobierno estaba pensando en extender el a hora 12 y el a hora 18, en transformarlo en una hora 24 y una hora 30. Ok. O sea, que tengas dos años y medio para comprar, o sea, para pagar en cuotas, ¿no? Buenísimo. Que sería muy bueno. Los bancos mucho no quieren. Los bancos están como... A ver, a ver. Lo que quiere el gobierno es meter varios rubros que sean... Que hayan estado damnificados por la pandemia. La pandemia, claro. Entonces, meter turismo, recreación, ¿no? Ah, ah, ¿va a haber rubros determinados para esto? Es la idea. Se tienen que sentar ahí a negociar a ver qué le dan y qué no, ¿no? Qué bárbaro. La continuidad me impresionó de la remera, ¿no? ¿Es continuidad o es una manera de ahorrar? Porque quizá la misma remera, la misma capa... Exactamente, ¿eh? La misma persona. Claro, obviamente. Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Iván. También, ¿no? Entonces, es un poquito de continuidad, un poquito de ahorro. No depende cómo uno lo quiera ver. Un poquito de ecología, también, ¿no? Reutilizamos. Claro, sí. Pero sí, claro, porque esa capita usted la usaba seguramente en algún otro personaje. Ahora la reutilizó, mire, le queda muy bien. Todo, todo. Puede tomar sol con esa, ¿no? Claro. Refleja. Pero lo concreto es que esto es una muy buena medida, digo, para poder ahorrar. Para poder ahorrar de una forma, para reactivar el consumo de la otra. Con el ahora 30, ¿por qué? Porque vas a poder pagar principalmente todo lo que sea línea blanca en 30 cuotas. O sea, se te rompe la heladera, ¿no? Y cuesta un fangote de hito. Mucha, muy caro. El tema es tener el cupo, ¿no? De compra en cuotas para poder acceder a este ahora 30 en línea blanca. Claro, por eso es clave pedile al banco que te actualicen el límite de compra con tarjeta. Así hay que decirse, ¿no? Sí, ¿y el banco qué va a hacer? Primero, si vos tenés cuenta sueldo, el banco ya tiene si te actualizaron a vos el sueldo. Si no, tenés que ir con los tres últimos recibos de sueldo para decir, che, actualizame porque, digo, me actualizaron, ¿no? Vas con los papeles. Ahora, hay una trampita trampón que le hacen los bancos. Los bancos dicen, bueno, ¿vos querés que te actualice el límite de compra con tarjeta? Ok, te actualizo el límite en un pago. O sea, no te lo dicen que es en un pago listo, actualizado el límite. Entonces no podés acceder a la hora 30, ni a la hora 3, ni a la hora nada. Entonces, vos decís, pará, la clave es, quiero que me actualicen el límite en cuotas. Las dos cosas. No me importa un pago, quiero en cuotas que me lo actualicen. Para aprovechar este amigo. Claro, o sea, como hubo una puja entre el gobierno y los bancos, tiene que haber una puja entre el cliente y el banco también para ahí que lo puedas usar. Y no que vayas ahí queriendo comprarte una heladera, un lavarropas, por ahí si se te rompe, y vayas con la tarjeta y te la reboten, ¿no? Esta gestión que decís con el banco, ¿la podés hacer telefónicamente, por internet? ¿No hace falta ir al banco o sí? No. Para que te amplíen la... No, o sea, tenés que llamar por teléfono y ya está, a través de internet ya está. Por ahí hay algunos bancos que son más burocráticos, que no quieren hacerlo, entonces tenés que pedir turno, ¿no? Pedís turno con la parte comercial, vas con todos los papeles, con todo, digo, vas con todo. Si sos, además, monotributista, también, digo, vas con todo para que no tengan ninguna excusa de subirte el límite. Que lo puedan subir. Claro, no lo están actualizando automáticamente porque es algo que a los bancos mucho no les conviene esto, por eso no querían extender, no querían pasar de una hora 12 a una hora... De una hora 12, hora 18, a una hora 24, hora 30. Porque te termina financiando el banco, sería, digamos, el que te termina dando esa posibilidad. Sí, o sea, el banco dice, si yo tengo que pagar por un plazo fijo 37% y acá en la hora 30, la tasa es 29, salgo perdiendo, ¿no? Claro, claro. Pero es muy conveniente, está claro, que hacer algo en 30 cuotas, ¿no? Digo, sí. Sí, porque... Si se te rompe la heladera o lo que sea, electrodoméstico. Claro, dos años y medio. Vos lo que tenés que comparar siempre es con la inflación. La inflación en los últimos 12 meses fue casi el 50%, si acá te lo dan al 29, la verdad es que salís ganando, ¿no? Y aparte son cosas caras, o sea, una heladera, un lavarropa, son cosas, el secarropa, incluso el lavavajilla también. O sea, no es un gasto, es una inversión. Sí, sí, tal cual. Lo que también es importante cuando vas a comprar, fijarte bien que, digamos, pelear el precio también, por más que lo tengas que pagar en 30 cuotas, porque si te lo cobran carísimo, digo que ahí haya... Claro, comparar, ¿no? En caso de que tengas la suerte de tener el canuto ahí, el efectivo, comparar siempre cuánto me sale al contado en otro lugar, ¿no? O sea, nada, buscar ahora ya por internet, o sea, cuánto sale de una heladera, eso es únicamente para fabricación nacional, ¿no? Si bien es línea blanca, no hace falta que la heladera sea de color blanca, ¿no? Puede ser de otro color, ¿viste? Dejen línea blanca, pero a ver, es heladera gris, ¿no? Que es fabricación nacional, ¿no se puede? Sí, sí, se puede, ¿no? Es como que le dicen línea blanca. Se incorpora también al ahora 24, que no existía, todo lo que es computadoras, computadoras, notebooks, monitores, ¿no? Y sacaron los celulares, decías, ¿no? Sí, celulares están pidiendo de poder volver ahí al programa, que los habían sacado. Sería bueno. Quiero volver, decían, aunque sea dame una hora seis, ¿no? No te pide una hora treinta, dame una hora seis, aunque sea dame. Porque el celular es una herramienta de trabajo, no es una herramienta de lujo, digamos. No es un producto de lujo, es una herramienta de trabajo. Es muy importante que lo metan. Sí, tal cual. A ver, de hecho, cayó mucho la venta de celulares. Mirá, se habían vendido 10 millones de celulares en el 2017. El año pasado se vendieron 6.300.000. O sea, casi un 40% cayó la venta de celulares. Por eso es que las compañías de celulares le pidieron al gobierno, por favor, incluínos. Mirá lo que cayó la venta. ¿Qué pasa? Los celulares son importados. Casi todos. O, si vienden en salones nacionales, se hacen con insumos importados. Y estamos cuidando los dólares. Entonces, si pones celulares, se te van a ir los dólares por ese lado. Entonces, por eso fue que por ahora queremos cuidar las reservas del Banco Central, que no hay tanto dólar para tierra remante que al techo. Del otro lado dicen, bueno, aunque sea, poné los baratos. No te digo los caros. Poné los baratos. Menos de 50.000 pesos, ¿viste? Si algún celular barato. Lo cierto es que no. Sí, por el otro lado pusieron indumentaria y calzado. Indumentaria y calzado lo habían rebajado a hora 3 y a hora 6. Volvió a la hora 12 indumentaria y calzado. La ropa está muy cara y es una muy buena manera de... Los calzados, zapatillas, una locura. Sí, también, porque... De primera marca estamos hablando. Una buena zapatilla, no sé, que está casi 30.000 pesos. 150 dólares, ¿no? O sea, al ser importadas también, o tener la mayoría de material importado, está atado al precio del dólar. Está muy, pero muy cara. El gobierno estaba medio enojado con el sector indumentaria. ¿Por qué? Porque había subido un 65% los precios de la ropa contra un casi 50% de la inflación. De hecho, che, pará, se están... De pesar pesclar. Claro, se están abusando. Por eso no los pongo. Tenemos que reactivar un poco el consumo. Les pidieron desde indumentaria y calzado. Por eso volvió. Volvió también materiales para la construcción. Para el ahora 24. Ah, bien. Es algo reimportante para el que quiere... Primero, para dinamizar la economía, ¿no? Claro, claro, claro. Porque, o sea, todo lo que es ladrillo, pintura... El que tiene que arreglar su casa o el que tiene que construir, tiene una oportunidad. Sí, y se dinamiza muchísimo la economía. Ahí estaría bueno que las elecciones sean cada seis meses, ¿no? Así meten todas buenas noticias. Porque es como que viene justo ahí esto. Pero buenísimo. Bienvenido. Todo lo que sea para reactivar el consumo. Está bueno para poder metarlo. A ver, tenés que comparar siempre... Digo, no te tientes con esto de él ahora... Ahora, en caso de que tengas la suerte de tener la plata, ¿no? Porque hay que garparla la cuota. Aguarda que la cuota hay que garparla, hay que hacer bien las cuentas, ¿no? Porque al final del mes tiene que garparla. Sí, tal cual. Entonces, sí, en caso de que llegas a tener la plata en efectivo, compará siempre cuánto me sale la heladera en efectivo en internet, digamos. Sí. Buscar los precios. Hay uno que se llama Comparacity, que te compara los diferentes precios en los distintos locales. Entonces, muchas veces, digo, le ponen la trampa esta de... Sí, te lo pongo en el ahora 30, pero te subo de precio, ¿entendés? Entonces, eh... Terminás pagando lo mismo. Claro. Sin ese beneficio a la larga. Sí, pero por ahí el que... Para el que no tiene la plata, digo... Es una oportunidad. Para el que no tiene la plata es una oportunidad. Para el que no le tiene... Claro. Pero el que tiene un canutillo que dice, por ahí le termina saliendo más barato comprarlo en efectivo. O no. Exactamente. Hay que analizar bien eso. Sí, más que nada los pequeños comercios. Claro. No las grandes tiendas de electrodomésticos, sino los pequeños comercios. La otra es que el ahora 30, el ahora 12, todos los ahoras, son únicamente para las tarjetas emitidas por banco. Antes entraban las tarjetas de los shopping, de los supermercados, de las tiendas de retail. Ahora no. Entonces, vos por ahí vas con tu tarjeta emitida por una cadena de electrodomésticos y te la van a rebotar. Porque únicamente tiene que ser con la tarjeta del supermercado, con la tarjeta emitida por el banco. En caso de que tengas más de una tarjeta... Y todos los bancos, Gordo, perdóname. Todos los bancos. Todos los bancos emitidas por cualquier tipo de banco. En caso de que tengas dos tarjetas, por ejemplo, este de crédito, podés usar un poco y un poco. Digo, ¿entendés? Entonces, no tengo... A ver, si tenés en esta, no sé, una heladera de 80 lucas. Bueno, en esta por ahí tengo 40 lucas de cupo, para en esta tengo otros 40. Entonces, usás las dos tarjetas. Se puede hacer un mix también de combinar para poder hacerlo. O un poco en efectivo. La diferencia lo tarjeteás. Hay que rebuscárselas. O tres tarjetas distintas. Si tenés tres tarjetas distintas, va a ser... O, por ejemplo, le pedís a Maru, ¿no? Maru, me prestás tu cupo, digamos, te pago un interés, ¿no? El tema es después de volver eso, Gordo. Siempre estamos con lo mismo. No, no, no. Yo pido y después... No, no, en el sentido de, por ahí, digo, por ahí, vos no tenés, pero sí... Una persona muy cercana a vos. Claro, de tu familia, así, tu papá o tu mamá. Le salís vos como... Entonces, por ahí, usar el cupo, obviamente vos se lo terminás pagando. Pero por ahí te quiere hacer un regalo, supone, ¿te entendés? Entonces, un buen regalo es... Pagarme la mitad de la heladera. Claro. Dame tu cupo, ¿no? Es como el cupo del dólar ahorro. Si no lo va a usar, por ahí, si tu hija no lo va a usar. Claro, es verdad. Claro. Titina, préstale la tarjeta, ¿no? Préstame la tarjeta, vieja. Que te voy a poner la heladera. Hay gente que no le gustan las cuotas. No, 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 para nada. Que odia... Me faltan 20 lucas, entonces, fíjate, ¿a quién de tu familia le podés manguear el cupo? ¿No? Que es importante... Es como la palabra clave acá. Entrégame el cupo. Sí, a ver qué es lo que podés sacar. No vas a hoy, porque todavía no está. Recién hoy se va a anunciar, con lo cual, a ver... ¿Cuándo empieza? ¿Se sabe ya cuándo va a empezar? Hoy es el anuncio. Hoy es el anuncio. ¿A qué verá a partir de cuándo rinje? Entonces, sí, en los próximos días ya se tiene que implementar esto. Lo que sí te conviene es ir lo antes posible, porque son precios que van a ir aumentando, ¿no? Sí se puede ir haciendo el ejercicio de buscar lo que necesitas realmente. Claro. Y hacer ese cálculo. ¿Cuánto está hoy para ver si aumentan o no en los próximos días una vez que empiezas a regir? Tal cual. Lo que necesitas realmente. Me gusta esa palabra. Realmente subraya. O sea, no tentarse, ¿no? No, claro. Porque ese es el peor negocio. O sea, cuando empezás a querer comprar cosas... La compra que no necesitas. Sí. Exactamente. No hay nada más caro que lo barato que uno no necesita, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, no importa, Diego, que sea el precio, sino que sea algo que vos realmente estés necesitando. Por lo general, en electrodomésticos, en cambio, sí es algo que uno necesita. O computadora, ¿viste? O notebook. Aparte, ganamos todo. Digo, lo interesante de esto es que con este tipo de medidas que incentivan, si el comerciante no se zarpa, todos salimos ganando porque se reactiva el país, ¿no? La economía. Totalmente. Sí, tal cual. Esto es lo importante. Es obvio. Empieza la rueda, ¿viste? Claro. Y hace falta que sea eso. Que sea huevo. Lo que pasa es que por ahí puede ser muy bajón alguien que se avió a un heladero en un lugar que esté así con el hora 30, listo, va, mete la tarjeta y dice, no, no tenés cupo. Entonces, por eso es que te estamos previniendo acá de qué son las alternativas que puedas hacer. Ya podés ir al banco para pedir el cupo, por lo pronto. Muy bien. Digo, esto hacerlo ya. Eso hacerlo ya, claro. Para que te suban el límite de la tarjeta. Y acordate, es, quiero que me actualicen el límite de pago en cuotas, ¿no? El límite de compra en cuotas, ¿no? De un solo pago. Claro. No solamente en un solo pago, que es lo que, por ahí el banco dice, no, sí, ya lo actualizamos, te dicen, ya lo actualizamos. Quiero que me lo actualices más todavía. Sí, sí, sí. Mirá, acá está mi recibo de sueldo, ¿no? Y si el banco te dice que no. Digamos, el banco te dice, no, mirá, ya no, tenés el límite. ¿Dónde podés recurrir a otro tipo de, no sé, financier, no sé? No, a ver, en realidad, si el banco te dice que no, es por algo. Es porque vos estás pagando el mínimo de la tarjeta, ¿entendés? O sea, ve tu conducta. Te hace como una radiografía. Claro, claro. Entonces, si ese banco te dice que no, seguramente los demás también te van a rechazar. En caso de que tengas cuenta en más de un banco, decíselo en los dos bancos, ¿no? Pedí en los dos bancos que te actualicen el límite de tarjeta. Y si tenés cuenta sueldo, suponete, es algo muy atractivo para los bancos, que vos tengas tu cuenta sueldo ahí en ese banco, y no te quieren actualizar el límite, vos le podés decir, bueno, me voy a ver obligado a mudar mi cuenta sueldo a... Y a otra entidad. Ahí te das vuelta. Te das vuelta y sentís un tackle suave, ¿no? Un abrazo de oso. Es más, o sea, decirle justo al banco que compite con ese banco, ¿no? Y pues me están ofreciendo, ¿viste? Del banco B, me están ofreciendo, y yo siempre los rechazo. Me gusta porque Goro te trae también los tips, las tácticas para negociar, ¿viste? Cómo encarar esa llamada telefónica para lograr mayores beneficios. Yo no quiero, yo no quiero dejar. Estás coacheando gente. Claro. Pero me gusta eso, estás sentado ahí, estás sentado ahí mirándote al espejo y practicas, decís, perdón, si no me das lo que necesito, me voy al banco de enfrente. Vos sos ese, yo me voy al G y te vas yendo. Y ahí sentís la caricia, ¿no? Claro. Quedate, creo que te dan una bebida. Aparte, ojo, puede haber una persuasión de, yo no quiero dejar de cerrar mi cuenta acá, ¿no? Porque, a ver, y pasarme al otro. Vos me atendés tan bien, mirá. Vos sos tan linda, Maru. ¿Por qué? No me obligues a hacer eso. Vos tenés algún margen para actualizar un poquito, seguramente, ¿no? En otro me lo voy a actualizar, no? Que no llora, no va, no. Excelente, Goro, muchísimas gracias, ¿eh? Mágo no en polvo. No, ¿eh? Exactamente. Con ese brisito mágico. Mirá cómo se pone esa capita, ¿eh? Gracias, ¿eh? Espectacular. Marí, ¿nos vamos a un corte? Así es. Muy breve, ¿eh? Muy breve y hasta las doce y media tenemos más. Exactamente.